¿Qué pasó con el Coco Basile? ¡No! ¿Hizo el reto? ¡No! ¡Hermoso! ¿No lo vi? ¡Sí! ¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy acá con... ¡El Coco! Amigo, el cagazo que me pegue la concha de tu madre El Coco Basile Estoy acá con... El Coco Basile El Coco Basile es lo más Acabarte con Ezequiel me parece una dupla Pero espectacular ¡Ay Dios! Debe ser buenísimo este Es el Coco Pendejo estúpido Traele ya mismo un Johnny Un Juan Caminante ¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy acá con... El Coco Basile ¿Qué haces Coco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien querido Bueno, un placer... ¿Quién mira? ¿Quién mira el coquencio? Bien querido Un placer muy grande ¿Qué haces Coco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien querido Está ciego el Coco Bueno, un placer muy grande tenerte en mi canal La verdad... El Coco no está vaga No está vaga Bueno, yo que soy de Boca Desde que soy chico La primera noción que tengo Vos eras el técnico de Boca Y vos eras un bebé Y yo era muy chiquito Así que un placer hoy entrevistarte Que estés acá en mi canal Un lujazo en serio Bueno Muchas gracias Vamos a hacer lo que es el reto De los 90 segundos Te conté Pregunta rápida Respuesta rápida ¿Cómo te ves? ¿Te tenés feo? Más o menos Yo siempre me tengo fe para todo Sí Implicable Te ves ahí, por ejemplo Realmente De... Creo que ya lo dije acá De toda esa... Esa runfla De... Merlo Coco Mostaza Merlo, Coco Mostaza Merlo Toda esa runfla Para mí el más querible Es Alfio Es muy difícil Te caiga más el Coco El Coco es lo más Miguel Ruso contestó Creo que 26 Ojo loco Moody 27 Te ves ahí un poco más alto No me consta Es incomprobable No me consta Es difícil Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cuántas preguntas Puede contestar el Coco Basile En 90 segundos Sí, entra Entra esa runfla Modo ganda el total Tu ídolo de chico Casio Clay De ahí para sincha Casio Clay Racing Maradona o Messi Los dos Menotti o Bilardo Menotti ¿Mirás fútbol actualmente? Sí ¿El mejor técnico del mundo hoy? Eh, me gusta Sí En el medio de la nota El Coco le hace un hechizo Ese quien Llega a la 90 Preguntas Reposadas No, la pinta del que dijo Que es un hechicero El Coco ¿Quién era el que había dicho eso? Es increíble, boludo Es un hechicero realmente Es increíble O en guardia o leviosa O flipendo Flipendo Un You shall not pass Me compré un Basile Me compré un Basile Es espectacular Me compré un Basile El mejor técnico del mundo hoy Mejor poción Ay, boludo Es muy bueno Rivendell o La Comarca Rivendell Eh, me gusta el alemán Me olvidé la especie Tuchel Tuchel ¿Y el fútbol argentino? ¿Quién? Eh, me gusta el alemán Me olvidé la especie Tuchel Tuchel ¿Y el fútbol argentino? El fútbol argentino Bueno, Gallardo Actualmente ¿Cuál es el mejor equipo de Argentina? Argenti Eh, River ¿Y el mejor jugador de fútbol argentino? El mejor jugador de fútbol argentino Es para mí El El 5 de River El Icerio Jajaja Es increíble Bueno, ahí lo tengo No, el Coco es increíble Coco Hechicero es muy bueno Fernández ¿Qué es peor? ¿Qué es el Lolito? Perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender Descender ¿Tu mayor logro? Campeón de varias cosas El campeón mundial de jugador Tu próximo objetivo Gracias Es trabajar de manager Un sueño pendiente 10 puntos para Gryffindor 10 puntos para Gryffindor que diga una Marita de unicornio Salir campeón mundial de manager ¿Algo de lo que te arrepientas? De La vida que hice de mi joven ¿La derrota que más te dolió? El 5 a 0 con Colombia ¿Quién es el tercer grande del fútbol argentino? El tercer grande es Racing ¿Te considerás ídolo de Racing? Sí ¿Serías manager del club? Sí Si te llega una buena oferta ¿Volverías a dirigir? Sí ¿Cuál ganaría? ¿El Boca de Basile o el...? Tu mejor batalla en los campos de pele ¿No? Ay Dios Es increíble Me parezco un hechicero Y nadie lo diga El River de Gallardo El River de Gallardo ¿Te arrepentís de haberte ido de ese Boca? No ¿Pensás que te hicieron la cama en la selección? No ¿Mundial cada dos o cada cuatro años? Cada cuatro ¿Cambiarías todos tus títulos por haber ganado un mundial? ¿Cambiaría todos mis títulos por haber ganado un mundial? Sí Si no le sacaban a Maradona ¿Ganaban en Estados Unidos? Sí Sí Bueno, tiempo Con un total de 25 preguntas contestadas El Coco Basile es el séptimo participante del reto de los 90 Ah, el Coco lo más, boludo No Segundos de fútbol 2022 ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? 26 25 ¿Las ibas contando o qué? Le chupo un huevo al Coco ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? 26 25 26 25 ¿Las ibas contando? Túnica gris o blanca ¿Las ibas contando? Sí ¿Sí o no? Sí Bueno, 25 preguntas contestadas ¿Qué te pareció? Bien, todo bien, perfecto Encima hay preguntas de todo Sí, lo que pasa es que me Es momento que tenés la duda La duda Y ahí te demorás Tres segundos más Exacto Bueno, mirá Te quiero contar Me quedan varias preguntas más Que también son para un sí o un no Así Sí, báujate Bien sencillo No, basta, basta Ya me siento ¿Cómo que basta? Estás cansado, hermano ¿Qué querés? Otra vez Pará, de acá cinco más Cinco preguntitas más Cinco, bueno, cinco más no Cinco más, cinco más más no Cinco más no ¿Te parece? Claro, no, aprovechemos Claro ¿Querés que somos candidatos en Qatar? Sí ¿Te gustaría que Scaloni supere tu récord de partidos impixto? No Mala ¿Cuál es el mejor week? El etiqueta azul Johnny Walker ¿Cuántas cajas de cigarrillos? Un día, no más de hoy Sexo post partido ¿Sí o no? Sí, antes también Rubias o Morocha La música Aparte la música de la comarca es demasiado buena, boludo No, no, aprovechemos, dale ¿Querés que somos candidatos? No, no, aprovechemos, re malo Cinco más, cinco más no Cinco más no ¿Te parece? No, no, aprovechemos, dale ¿Querés que somos candidatos en Qatar? Sí ¿Te gustaría que Scaloni supere tu récord de partidos impixtos? No ¿Cómo que otra vez ¿Cuál es tu relación con Teo Gutiérrez? Mala ¿Cuál es el mejor whisky? El etiqueta azul Johnny Walker ¿Cuántas cajas de cigarrillos llegaste a fumar en un día? En un día, no más de una Sexo post partido ¡Ya está! ¿Tú o no? Sí, antes también ¿Rubias o Morochas? Las dos ¿El estadio más lindo en el que dirigiste? Eh, Racing ¿Y el más complicado? El más complicado, Colón de Santa Fe ¿Tu mayor virtud? Es la honestidad Bueno, Coco Parece honesto, Coco 25 preguntas contestadas Te dije 5, pibe ¿Vos querés que te haga un aspecto patrono? No es una vara muy alta, pero tampoco está muy bajo ¿A quién te gustaría nominar para que intente? Te dije 5, pibe ¿Vos querés que te mande con Sauron? Animarse justamente a superar esta cantidad de preguntas que hiciste A Mostazemerlo Uh, los de Racing se ponen locos Ah, sí, bueno ¿Ves posible que te supere o lo ves más complicado con las preguntas rápidas? Sí, por ahí me empata ¿Por ahí te empata a unas 25? Sí Bueno, a todos ustedes si les gustaría Tres huevos, me chupa ¿Quién es el próximo ese? Tres pelotas, me chupa Desafío a Zaro, man Acá estamos firmando la... No quiere desafor a Peter Petitino Chau.